¿Qué es la tecnología? Gracias a los organizadores y gracias a ustedes por estar aquí en la plática. En realidad no sé mucho de proterinas, soy de formación ingeniero y trabajo en el área de teoría de control y sistemas dinámicos y en la división de matemáticas aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Entonces por eso el nombre es de modelos matemáticos y luego de enfermedades y casi chiquitito del mal doblamiento de las proterinas que es de lo que no sé mucho, en realidad no sé nada. Antes de comenzar quisiera agradecer a mis colaboradores, la gente que estuvo conmigo en mi doctorado, mis postdoctorados, compañeros de San Luis Potosí que están en instituciones fuera del IPCIT y obviamente los compañeros que están en el IPCIT, todos los de mi línea de generación y aplicación del conocimiento, de laboratorio de redes complejas y mis alumnos, tesistas y todos ellos. Sin ellos no hubiera podido hacer este trabajo. El contenido de esta plática va a ser muy breve, en realidad voy a platicar un poquito acerca de lo que llamamos modelos matemáticos, algo que investigué un poquito sobre las enfermedades del doblamiento de proterinas, lo que en términos generales se llama el problema del doblamiento de proterinas, desde la perspectiva de matemáticas, que es un problema muy grande y yo solo se los voy a mencionar. Y en particular les voy a hablar del tema en realidad en el que yo trabajo, que es cómo se exparsen las enfermedades por redes complejas. Y al final pues una discusión de un slide que dice, pues, qué opinan básicamente. ¿Qué es un modelo matemático? Bueno, pues, cuando uno dice voy a hacer un modelo, en realidad está tratando de generar una versión simplificada y abstracta de algo que observo o algo observado, así muy general. Entonces, esto sería lo que estamos tratando de obtener, algo simplificado que sea una abstracción de lo que observamos. En particular, queremos que este modelo sea una descripción matemática de algo específico del mundo real, pero para que sea útil tenemos que tener en cuenta que debe ser definitivamente más simple que el sistema que queremos observar, más sin embargo tiene que ser suficientemente complejo como para darnos algo de información. Con estas restricciones de lo que vamos a llamar modelar, nos vamos a quedar y no nos vamos a meter más profundamente. Entonces, solamente buscamos algo que sea suficientemente complejo como para decirnos algo del sistema original, pero que obviamente sea mucho más sencillo que el sistema original y buscamos en particular poder tener una descripción matemática para poder manejarla de manera abstracta y fácilmente saber decir algo de él. Entonces, el fenómeno de interés, cuando es un sistema biológico, el problema se vuelve un poquito más amplio. Entonces, la abstracción puede ser matemática o computacional. Entonces, ahora ya podemos tener un modelo que en realidad está viviendo en una computadora, es algo que en realidad no es biológico, sino que se generó en un sistema computacional. Entonces, es ese tipo de abstracción. O es un conjunto de ecuaciones que describe algo. Concretamente, tratamos de describir un aspecto específico del sistema biológico, ya no todo el sistema biológico en muchos de los casos, sino solamente un aspecto de él, y poder tenerlo en una forma abstracta y manejable. Lo de abstracta para poder tener resultados cerrados, sobre todo si es una ecuación, y manejable en muchos sentidos vendría desde la parte computacional, que no sea infinitamente grande la corrida, por decirlo de alguna manera. Y buscamos modelar específicamente dos tipos de cosas, propiedades de los fenómenos que queremos observar en el sistema biológico, o procesos que lo originan, o procesos que suceden debido a ese fenómeno biológico, en el sistema biológico. Entonces, en general, podemos pensar que tenemos estas dos cosas que nos gusta modelar. Propiedades, que quiere decir en qué quedó el desarrollo, o procesos, que quiere decir más bien los pasos que te llevaron a. Y, obviamente, que sea abstracto y manejable. Entonces, en particular voy a hablar del ejemplo de las epidemias, que es un proceso muy complicado de que la gente se enferma y algo le pasa, y otro proceso también muy complicado de cómo es que una persona enferma a otra, y esa enfermedad se va transmitiendo a través de un grupo de personas. En particular, nos interesa hablar de epidemias. Una epidemia es una enfermedad que afecta a un número desproporcionadamente grande de la población, y que se puede identificar dentro de una población, una comunidad o una región, pero tiene mucha gente que estar enferma a la vez, al mismo tiempo. Entonces, a eso le podríamos llamar una epidemia. Y la epidemiología, obviamente, sería el estudio de los factores de interés. Aquí sería la distribución de esa enfermedad, cuáles fueron los factores determinantes para tener esta enfermedad, o que esta enfermedad se moviera de esa manera, y la aplicación de acciones de control para evitar problemas. En particular, estaríamos hablando de problemas sanitarios, que básicamente quiere decir, queremos evitar que la gente se enferme, o que el número de gente que se enferma sea menos. Muy bien. Entonces, eso es básicamente epidemia y epidemiología. Ah, bueno, un poquito de historia. Seguramente estamos familiarizados ya con lo de las epidemias, pero quisiera hablar un poco de la historia de esto. En particular, por ejemplo, una de las razones por las que es muy importante estudiar las epidemias es por el efecto que tiene en el grupo social. En el siglo XIV, la peste negra fue muy importante en la Europa medieval, y acabó con un gran porcentaje de la población. Algo muy interesante de las epidemias es que se pueden volver endémicas, que quiere decir que siempre están presentes. Por ejemplo, la peste negra todavía está presente, bueno, la última vez que tengo datos, de 2013, con 783 casos y 126 muertes localizadas en Congo, Madagascar y Perú. Entonces, puede eso verse como un brote, más no es necesariamente toda una epidemia, sino más bien un brote. Otro tipo de brotes que recientemente han llamado la atención podría ser, por ejemplo, el brote de ébola en África, que se da por la interacción entre diferentes individuos. Bueno, una teoría no necesariamente la más acertada, pero una teoría muy aceptada, es que la fiebre negra se debió a las pulgas que tenían las ratas, más sin embargo creo que hay otras razones y muchas otras teorías. Respecto del virus del ébola, parece ser que un murciélago afectó a algún mamífero que eventualmente afectó a un humano y luego un humano afectó a otro humano y se propagó la epidemia. Y cuando decimos un brote, nos referimos a lo que habíamos mencionado antes, una cantidad desproporcionada de gente en una región en un tiempo pequeño. Entonces, se asume que el primer brote de ébola fue en 1976, pero ahora en 2014 se tuvo otra vez otro brote muy importante de ébola en África. Entonces, tratar de entender este tipo de fenómenos es una de las ideas que estamos tratando de buscar. Otras epidemias importantes, pues podríamos hablar del SIDA, a la fecha, no estoy seguro si ese número sea correcto, 38 millones de muertes, se dice que ha habido un 35% de disminución de nuevas infecciones y 24% de disminución de muertes. Entonces, pareciera que las acciones de control sobre esta epidemia han sido muy eficientes. Otras que resultan de mucho interés podrían ser la fiebre, bueno, la influenza aviar que surgió en 1997, la otra influencia aviar N7, H7, N9 del 2013, y una de las cosas interesantes que se tratarían de modelar aquí sería cómo es que se permutó de ser una enfermedad de animales salvajes, a animales domésticos y luego al humano. Entonces, tratar de modelar esto es una pregunta muy interesante, en particular a mí me interesa modelar más cómo de humano se transmitió a humano, eso es por el concepto de red compleja. En particular, en 2009 también tenemos la fiebre porcina y el H1N1 que por ahí debe de andar, así es este, que fue el que más se vio en México en el 2009 y evitó que fuéramos al cine y todo ese tipo de cosas. ¿Usted se sintió? Ah, si usted se sintió. ¿Le promovió el número de nacimientos? Sí, todos son efectos adicionales a, ¿no? Precisamente lo que comentaba al principio... ¿El nacimiento de niños? ¿Es otro tipo de epidemia? Sí, eso es otro tipo de epidemia. Precisamente lo que comentaba al principio del modelado matemático, tienes que escoger cuál es el fenómeno que quieres ver y hasta cierto punto cegarte de todo lo demás, ¿no? Y buscar una manera abstracta y manejable de describirlo. En particular, sobre el manejo de infecciones, pues una de las ideas básicas es tratar de encontrar modelos matemáticos a partir de los cuales poder decir algo. En 1760, el famoso modelo de Bernoulli surge porque se tenía la afección de la viruela y la señora esta Montagu había visto que algunas gentes en el Imperio Otomano tomaban costras de infección, sé que suena feo, pero... Y las secaban, las tallaban y se las daban de comer a la gente para que estuvieran inoculados. Entonces, tenían cierto tipo de enfermedad, algunos tenían una reacción y se volvían inmunes, otros se morían. Entonces, la pregunta era, ¿qué es mejor? ¿Que se mueran algunos y que la mayoría viva o qué está pasando? Entonces, Bernoulli es un matemático y se le ocurrió ponerse a investigar este problema. Entonces, lo que Bernoulli propone es, bueno, vamos a tratar de cuantificar si es verdad que la inocuación, creo que es el nombre, cambia la cantidad de gente que muere. Entonces, propone un modelo muy simple para las personas de edad X que estén vivos, con probabilidad Q se van a infectar de esta afección, con probabilidad M de que depende de X se van a morir de causas naturales. Entonces, pues, de todas maneras, eventualmente todos van a llegar aquí, ¿no? Todos se mueren. Y la pregunta era, ¿qué efecto tenía el hacer este proceso de inmunización? O de inocuación. Ay, disculpen el nombre. Inoculación, perdón. Ok, entonces, básicamente propone un modelo matemático basado en unas cuantas ecuaciones diferenciales en este momento y habla de la cantidad de la población que se sobreviviría si es inoculada y la cantidad de población que sobreviviría si no fuera inoculada. Entonces, después de algunos tiempos, se dan cuenta que a la larga es considerable la cantidad de gente que sobrevive por la inocuación, aunque algunos definitivamente se van a morir al ser inoculados. Eso le sirvió como un argumento más o menos formal para decir que es importante que la gente tenga atención médica en ese sentido. Bueno, otro modelo muy importante para analizar cómo se mueven las infecciones en una población es el que llamamos modelo por compartimentos, que es de 1927 y básicamente nos dice que la población la podemos separar en un grupo de personas que son susceptibles a alguna infección, algún número de personas que tiene esa infección y algún número de personas que se han vuelto inmunes a esa infección, se han recuperado o han sido removidos porque pues ya se murieron. Entonces, pensando en una población, podemos generar un modelo matemático a partir de estos compartimentos y uno de los puntos importantes es que trataramos de cuantificar qué tanto esta constante R, que me va a decir cuántos de las personas susceptibles al estar en contacto con un infectado se vuelven infectados y cuánto de los infectados, seguramente después de algún tiempo, con una constante A, se vuelven recuperados o removidos. Entonces, hacemos unas suposiciones porque así fue como comenzamos, tenemos que hacer el modelo de un problema que nos interesa y restringimos bastante. En particular, en este modelo hablamos de una población constante, quiere decir que el número de S, IS y R juntos dan un número que siempre se mantiene constante. Decimos que la población es cerrada en el sentido de que, pues, a este grupo, a esta población o a este pueblo no llega nadie, nadie nace y, bueno, solamente algunos ya no van a tener la infección porque están muertos y no es que no se mueran, simplemente que ya no tienen la infección. Y pensamos en una población homogénea. Eso quiere decir que todos los individuos que están aquí tienen la misma probabilidad de infectarse, la misma probabilidad de recuperarse de la infección y las tasas de recuperación, bueno, todas son constantes. Quiere decir que conforme pase el tiempo de la infección, no voy a cambiar cómo me recupero de una infección. Todos estos, obviamente, son suposiciones muy fuertes que nos permiten llegar a un modelo muy simple. El modelo al que llegamos, pues, básicamente es este, como decíamos, ¿no? Población constante y solamente ve el cambio de susceptibles debido a que se infectaron, obviamente se reduce. El cambio de infectados se incrementa de los susceptibles que se infectan y se reduce de los infectados que se recuperan y el número de los que se recuperan aumenta debido a que algunos infectados se recuperaron. Y entonces tratamos de tener este tipo de, podemos observar este tipo de comportamientos para diferentes valores de A y R, que son los que nos van a decir cómo se está comportando esta infección. En particular, nos encanta analizar este tipo de sistemas y nos preguntamos cosas como ¿cuál será el valor cuando el tiempo haya pasado mucho, mucho tiempo? Por ejemplo, aquí podemos ver que, bueno, comenzó la infección, llegó un momento en el que la infección fue máxima y luego la infección ya no infectados. El número de susceptibles se reduce porque se volvieron resistentes o se murieron, ¿no? Bueno, no, recuperados. Esperemos que no se hayan muertos. Y entonces empezamos a hacernos preguntas como ¿cuál sería el tamaño de la infección? Quiere decir, ¿cuánta área hay de gente que, en verdad, estuvo enferma? ¿Cuál es el valor final de la infección? Y empezamos a tener números de interés, ¿no? Como el número reproductivo básico que me va a decir si te pasas de este número, si al principio el número de susceptibles cumple con esta condición, vas a tener un par de situaciones. El brote que tú encontraste, si este número es más grande que a uno, perdón, menor a uno, entonces el brote se extinguirá. Si es mayor a uno, el brote se volverá endémico, en el sentido de que en esta figura el verde nunca llegará a cero, sino de que va a llegar a un número. Siempre vas a tener gente enferma con esto. Y, bueno, entre más grande sea este número R0, que aquí le llame R0, pueden buscar otro nombre para él, la epidemia será más difícil de controlar, ¿no? Entonces, en epidemiología siempre andan buscando ¿cuál es el número R0 que va a tener este problema? Y, bueno, entre más grande sea, pues más difícil va a ser de controlar. Bueno, obviamente, pues como les comenté, este modelo es muy simplificado. Hay otros modelos mucho más, este, que son de interés también para preguntarnos. Por ejemplo, pues a lo mejor no te interesa saber si alguien se va a recuperar de esta infección. Entonces, estás hablando de un modelo SI. O, en realidad, nunca te recuperas. Simplemente te enfermas, te recuperas y te vuelves a enfermar, y te recuperas y te vuelves a enfermar. Entonces, este es el modelo SIR, ¿no? Susceptible, infectado y susceptible. El SIR, con un tiempo después de haberte aliviado de la enfermedad, te vuelves otra vez susceptible. Podemos pensar en el caso en el que estás expuesto a la enfermedad y duras unas semanas para presentar síntomas y ser infeccioso, que se dice. Entonces, hay diferentes modelos que podemos hacer. Bueno, esto es básicamente lo más sencillo que podemos hablar de modelo de infecciones. Una de las preguntas es, ¿cómo deshacernos de todas las suposiciones que acabo de hacer? Eso lo vamos a ver más adelante. Y enseguida, pues más bien quisiera platicarles un poquito de lo que investigué sobre las enfermedades del doblamiento de proteínas, que es el objetivo de esta discusión. Y luego hablaré un poquito más sobre qué sucede con las infecciones en redes complejas. Bueno, en particular, ¿qué es eso de las proteínas? Yo ni sabía qué son las proteínas, así es de que me disculpo, no tengo nada de biología en mi currículum, así es de que empecé a investigar. Encontré esta definición, espero que no ofenda a nadie. Las proteínas son moléculas largas de polímeros, que se constituyen formando, conectando moléculas pequeñas de 7 a 14 átomos en una cadena larga, lineal y flexible. Eso es lo que encontré por ahí. Y estas proteínas tienen un conjunto de procesos y de propiedades que las obliga a formar una estructura. Entonces, parece que las cadenas de aminoácidos, de alguna manera se pueden analizar en el sentido de que se hacen bolita o en el sentido de que se alargan. Y estos aminoácidos se conectan y tratan de llegar a una forma. Y solo funcionan bien, que bueno, eso de decir bien también es un poco abstracto, pero una proteína que funciona bien es una proteína que lo que tú en el momento de hacer el modelo dijiste, esto es lo que tiene que hacer, lo hace, entonces quiere decir que está funcionando bien. Si cambias tu modelo y no hace lo que tú creías que hiciera, entonces está funcionando mal. La proteína no hizo nada, pero tú cambiaste tu modelo. Entonces, la razón por la cual funcionan, entre comillas, bien, se asocia con la conformación y la localización. Entonces, la conformación es cómo se dobla y la localización es que una vez doblado, cómo queda acomodada. Eso es básicamente lo que entendí del doblamiento de proteínas. Espero seguramente reprobar mi curso de biología. Pero ahí vamos, ¿no? Entonces, el problema, ya el problema matemático del doblamiento de proteínas podría verse como tratar de entender estas máquinas que hacen el proceso de la doblación, de doblamiento y de la localización. Y entonces, cuando uno tiene una máquina que hace algo, puede analizarla de dos maneras. Nos interesa cómo funciona la máquina y también nos interesa qué hace la máquina. Entonces, para tratar de ver, bueno, y estas máquinas podría decirse de alguna manera que tienen sus, cómo funcionar está descrito en un código, que sería el DNA en sí, y esta secuencia de aminoácidos que llega y cómo llegan y cuándo llegan. Entonces, es una combinación de un código discreto que me está diciendo necesitas A, B, G y no sé qué otras cosas. Y aquí lo tienes, está de este lado, tiene tanta potencial, viene de esta manera, viene de esta otra. Juntos estas dos cosas van a darme el doblamiento de mi proteína. Entonces, cuando nosotros tratamos de implementar un código discreto mediante un proceso físico, estamos hablando de una máquina híbrida que tiene, por un lado, una descripción parecida a lo que comentaban ayer de una máquina de estados, unas reglas que me van a decir una máquina de estados. Y esta máquina de estados me dice, por ejemplo, llega a la puerta. Pero de aquí a que llegues a la puerta también tiene que estar funcionando otro proceso que es respira aire, caliéntate, mueve un, estira un músculo, mueve otro músculo y decide, además, cuál es la ruta más adecuada. Entonces, hay muchos procesos, tanto continuos como discretos, físicos, como que se pueden codificar matemáticamente, que te llevan a cuál es el doblamiento que vas a tener de tu proteína. Entonces, algo muy interesante de estas máquinas moleculares es que, de alguna manera, muy maravillosa, son muy repetibles y son muy controlados. Entonces, esta manera de navegarse de un conjunto de aminoácidos hacia una formación se repite de manera muy, muy, muy eficiente y están controlados por diferentes factores. Tanto el tipo de substrato o de dónde viven y las cosas que tienen alrededor, como las condiciones en las cuales estos procesos de descifrado del código se están dando. Entonces, como es un proceso verdaderamente complicado y que, bueno, aunque leí bastantes propuestas, parece que no está muy entendido del todo. O sea, como que nadie sabe exactamente qué está pasando, pero pasa. Entonces, hay un montón de posibilidades de que estas máquinas moleculares fallen. ¿Qué quiere decir? Es decir, si no tenía el suficiente substrato, va a ser algo que no era lo que yo quería en mi modelo. Si yo le cambio las condiciones en las cuales está trabajando mi máquina, va a ser algo que yo no quería que hiciera. Y entonces, todas las enfermedades, bueno, no todas, pero todas las fallas que puedas tener en estas máquinas que producen tanto el doblamiento como la localización de estas proteínas, vamos a considerar que cada falla puede generar una enfermedad. Entonces, el problema de doblamiento de proteínas tiene dos partes en realidad. Es una, la parte estática, que quiere decir, es que al final del proceso yo quiero que produzca una proteína que se va a llamar panchita y va a tener estas características. Si no tiene estas características, no estoy haciéndolo bien. Entonces, tengo que hacer un proceso de modelado que me diga, como una caja negra, entran cosas de este tipo y sale esta panchita. Yo no sé qué pasó adentro. Entonces, puedo moderarlo así. Cuando lo modelo así, estoy hablando de un modelo estático porque solo me interesa predecir la conformación que voy a tener a partir de lo que estoy metiendo. Y tiene una parte dinámica que es tratar de describir el proceso físico de cómo las interacciones entre los elementos que dijiste que iban a entrar a tu máquina, van a acomodarse. Entonces, esta interacción física, bueno, este slide también ya lo pusieron antes, básicamente te lleva a ir acomodando las cosas. Como finalmente estas cosas están hechas de átomos que generan moléculas y las moléculas tienen ciertas fuerzas, posiciones, acomodos, utilizamos usualmente para modelar cómo pasamos de este estado a este o de este estado a este, como lo quieras ver, mediante mecánica estadística. Y tratamos de concebir el proceso como un proceso de mínima energía. Entonces, tienes una distribución espacial de los aminoácidos y buscas que la energía sea mínima. De alguna manera, utilizas el Jacobiano de la energía y haces una propuesta para decir cuál va a ser el camino que esa energía va a tomar como mínimo. Y dices, cuando llegue a un mínimo o a un punto estable, voy a suponer que esta proteína ha terminado su proceso de doblado y esa es la forma que yo puedo predecir como su tamaño final. ¿Cuál es el camino que tomó para llegar ahí? Ese es otro modelo. Entonces, hacemos usualmente modelos basados en mecánica estadística. Los múltiples procesos que mencioné, pues van a darnos un montón de posibles errores y posibles enfermedades. Entonces, me puse a revisar, encontré este articulito del 2014, que es Arglans. Y como les digo, yo no soy biólogo, no sé nada de proteínas. Entonces, dije, creo que ese es un buen momento para comenzar. Dar una visión por encima. Entonces, como habíamos comentado, una manera de ver cómo las proteínas se doblan y dónde quedan, es tratar de ver cuál es su valle de energía, dónde van a estar siendo la mejor funcionalidad o cómo va a llegar a su estado más estable. Pero, bueno, se lo leo rápido. Básicamente, lo que dice aquí es que tenemos un pequeño problema. Usualmente hay más de un pico de energía adecuada y esta cosa que nosotros dijimos que para que funcionara bien una energía tenía que estar con cierta orientación y cierta colocación, no siempre es el mínimo absoluto de la energía. Entonces, hay veces que bajo ciertas condiciones, aquí es donde le estarías operando súper bien. Ese es donde debería de estar la proteína. Pero le cambiaste las condiciones y en realidad su óptimo de energía está acá. Y entonces se va hacia allá, tu modelo te manda hacia allá y terminas con una proteína que no está haciendo lo que debería. Entonces, tienes un problema porque el cambio de energía hace que las proteínas que tú querías tener ahora no tienen la forma buena. Entonces, otra de las cosas muy interesantes es que comentaba que este mecanismo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en Ingeniería a hablar de una máquina. Sé que es extraño, pero bueno, les platico rápido. En una máquina, nosotros vemos las máquinas como un proceso de entrada-salida. Que una vez que sale el producto, lo vendes, te lo llevas y ya. En estas máquinas, el producto se deshace y se vuelve otra vez tu entrada. Entonces, estas máquinas viven en un ambiente que no necesariamente vas a remover producto para venderlo, sino viven en un ambiente que está continuamente funcionando. Entonces, la máquina tiene que tener una parte que se encarga de destruir el producto. Que es algo muy extraño para cuando lo decimos en Ingeniería. Pero básicamente eso es lo que está haciendo. Tengo una máquina que por su lado positivo agarra aminoácidos y me los genera una proteína, pero dentro de mi mecanismo molecular debo de tener algo que hace que esas proteínas se deshagan. Deshagan si son muchas proteínas, si son proteínas mal hechas, si son proteínas ya viejas. Las tengo que deshacer para volver a usar y volver a formar. Entonces, un problema importante que genera enfermedades debido al doblamiento de proteínas, como la cistisfibrosis y la enfermedad de Goucherts, que básicamente creo que son así como que te pones... que las proteínas no se deshacen, básicamente, es un tipo de enfermedad debido al proceso del doblamiento de proteínas. Bueno, aquí vienen descritos, mucho mejor ustedes lo entienden que yo. Y bueno, aquí habla de algunas opciones terapéuticas, pero más que nada lo que quería mencionar es que ese es un tipo de problema. Que a diferencia de lo... como lo vemos en Ingeniería, una máquina es eficiente cuando produce una gran salida. En proteínas no es el caso. Una máquina es eficiente cuando puede consumir también, los excesos de lo que produce. Entonces, tiene que quedarse en un lugar adecuado. No se trata solamente de maximizar. Otro fenómeno muy importante es que algunas proteínas mutan. Cuando nuestra receta DNA cambia, estas proteínas empiezan a mutar. Y una parte de lo importante de estas proteínas es que no necesariamente donde se producen se quedan. Que eso es algo que también para mí es muy, muy extraño. Pero parece que hay proteínas que se producen en una parte para que afecten otra. Y que produces en un lugar para que se distribuyan, es más, en todas partes. Y que en alguna parte de todo el organismo, ya no nada más es la máquina, sino es todo el sistema de distribución, tienen que moverse. Entonces, aquí hay una enfermedad que se llama la deficiencia de ATT, que es alfa y proteínas, no me acuerdo qué, que yo no sabía, pero que parece que se produce en el hígado y que si no te llega a los pulmones, te da enfisema y al parecer te mueres. Entonces, hay mucha gente que tiene esta enfermedad, deficiencia de ATT, porque el proceso de distribución falla. Entonces, las proteínas dejan de ser de la forma adecuada para poder tomar el camino hacia arriba. Bueno, aquí lo dibujan de una manera muy circular. Si son muy circulares, ruedan hacia arriba. No sé por qué. Es un dibujo, supongo que nada más es eso. Cuando se vuelven cuadradas, ya no pueden rodar hacia arriba. Estos mutantes cuadrados se quedan en el hígado, tus pulmones no pueden utilizarlas. Creo que son de las que se encargan de regular algo de la respiración y empiezas a generar un enfisema. Si tienes mutantes que no se mueven, tienes una enfermedad. Si no puedes deshacerte de las proteínas que hiciste, tienes una enfermedad. Todavía me faltan más. Perdón. La piel. La piel genera proteínas que le dan su resistencia y su fuerza. Entonces, si el tipo de cómo se ensamblan proteínas no se puede llevar a cabo porque tuviste algún pequeño problema de ensamblado, vuelves estas fibras mucho más débiles. Entonces, mientras tengas problemas de conformación de células, también tienes un problema. Otro problema muy grave que podría sucederte es que te dé cáncer. Porque, pues, algunos factores de transcripcional se cambian. Al parecer, esta proteína P53 es muy interesante, es muy buena, muy chida, no sé. Y el proceso se pierde. Entonces, tienes la generación de tumores. Entonces, otra es que tus proteínas dejen de ser buenas. Entonces, parece que hay este proceso de que una proteína no se desarrolla sola, si necesita chaperones y que tiene que tener ciertas cadenas para poder armarse y lugares activos que deben de ser adecuados, si por alguna razón el cambio en la conformación de tu proteína hace que no puedas dañar, o más bien que dañe algún tipo de camino, te genera una enfermedad. Entonces, básicamente, la función de tu proteína se vuelven tóxicas. Este ejemplo que ponen aquí serían las proteínas de EPOE, del Alzheimer's, y básicamente de eso se trata, que ahora destruyen el proceso por haber cambiado su funcionalidad. Y el último que les voy a platicar, porque, bueno, es de lo que hablábamos aquí, era de los priones, que es cuando se acumulan proteínas y a la hora de convertirse en grupos más grandes pierden funcionalidad o generan una funcionalidad grave. Entre ellas está el problema de proteínas que genera cataratas, como nos platicaban, las proteínas que cambian el ojo, y las proteínas que al convertirse en cadenas grandes pierden su funcionalidad adecuada. Y podemos hablar, por ejemplo, de este encefalopatías espungiformes, sería la palabra. Bueno, ok. Que básicamente es lo de los priones, o los problemas de las hymers para algunas de las proteínas estas, alfa, beta, tau, y, bueno, la generación de cataratas. Entonces, a grandes rasgos, porque eso es lo que mencionaba el correo, el artículo de donde tomé esto, como les comentaba, mecanismos que generan enfermedades de un vistazo, porque me parecen muy interesantes todos estos procesos muy complicados de modelar, pero en particular me quedo con este del problema de priones, que también le da nombre a esta reunión, y en particular el problema de priones hay muchos modelos, bueno, no muchos modelos, hay como tres, pero este modelo fue el que encontré y fue el que me gustó para medio explicar este concepto, que es un problema de replicación cinética, porque la cadena genera priones, eso es lo que yo entendí. Entonces, al parecer, los priones, así una manera de llamarles, serían proteínas en formas mal agregadas, o en forma agregada mal formadas, es una palabra medio rara, y en particular estaríamos hablando de la proteína esta que no me sé lo que quiere decir, PRPC, que quiere decir proteína a nivel celular, y había la posibilidad de generar esta proteína PRPSC, que quiere decir scrap, o prion, ¿no? Esa es la proteína mala. Entonces, de alguna manera el modelo que ellos proponen está basado en la nucleación, entonces, pues, vas juntándolos, por alguna razón, dicen que con N igual a 6, esta cosa de acá ya es mala, y conforme crezca, no va a ser lo que debe de hacer. Entonces, desde el punto de vista nada más de modelado, pues, estamos hablando de que el proceso que me lleva a cumplir, que una proteína se vuelva mala, la puedo modelar como un proceso de este tipo, donde van creciendo y decreciendo las proteínas, porque tengo un proceso de creación y de degradación, hay una deregulación metabólica, y entonces, básicamente, quiero modelar este fenómeno como cambios en población. Entonces, después de haber visto todo esto de proteínas, me regreso al mismo modelo en el que comencé, porque eso es lo que hace uno, ¿no? Entonces, se regresa a lo que ya sabe, y entonces, estoy hablando de que en realidad nada más tengo, en realidad pareciera que son tres tipos de cosas, tres poblaciones. La población de polímeros de tamaño X, que sería U, la población de monómeros, que son PRC, y la población total de priones. Entonces, asumiendo que hice un buen descripción del proceso aquí, y las ecuaciones con las que termino son estas. Y entonces, pues, si se fijan, tengo un modelo muy sencillito con ecuaciones diferenciales, entre comillas sencillito, del cual puedo hacer preguntas, como las que comentábamos ayer. ¿Cuál va a ser la dinámica final? O sea, ¿cuántos priones al final va a haber? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y entonces, esta representación matemática de ese fenómeno de problemas de priones, me permite decir cosas respecto de sus estados estacionarios, de su dinámica, y en cierto sentido, abordar el problema de doblamiento de proterinas. La parte estática, que sería, ¿qué va a pasar al final? Y la parte dinámica, que yo entiendo que está muy limitada la descripción del proceso, pero también puedo decir, ¿cómo pensaría que cambiarían las poblaciones? Entonces, eso es lo que les quería platicar de doblamiento de proteínas. Me apuraré un poquito. Ahora, en particular, yo trabajo con este concepto que son redes complejas. Que, bueno, hagan de cuenta que esto es otra plática, entonces, me gusta comenzar estas pláticas con una frase. En particular, me gusta mucho esta frase de Martin Luther King, que dice, bueno, cuando lo dejan en la parte más sencilla, toda la vida está interconectada. Lo que estamos atrapados de manera inescapable en una red de mutualidad. Estamos todos en un solo destino. Lo que me afecta a mí, te afecta a ti. De una manera indirecta, pero tarde o temprano, lo que afecta a uno, afecta a todos los demás. Entonces, básicamente, esta es la idea de redes complejas. Rápidamente les comento, cuando decimos una red, nos referimos a, si se van al REA, a un conjunto de elementos organizados para un fin determinado. Una red, por ejemplo, la red de abastecimiento de aguas, la red telefónica, pues, en realidad tienen un fin. Y son un conjunto de cosas interactuando. Otras definiciones que podemos utilizar es decir que una red es un aparejo de hilos para pescar, cuerdas o alambres, trabajados en forma de mallas, convenientemente dispuestos para lograr algún fin. Entonces, sí, repetitiva la de arriba. En términos así muy generales, nosotros vamos a pensar que una red es un conjunto, un arreglo de nodos conectados por enlaces. Esta es una manera mucho más simplista de manejar el concepto de red. Entonces, cuando decimos un sistema complejo, en realidad casi no decimos complejo, porque ustedes sí tienen muchos complejos, complejos proterínicos. Sí, es que, bueno, una de las primeras preguntas cuando dices, yo trabajo en redes complejas es, ¿y qué es eso? Entonces, bueno, la palabra red es esto, la palabra compleja, bueno, vamos a pensar en sistema complejo y una red compleja es un modelo de un sistema complejo. Entonces, sistema es un conjunto de cosas relacionadas entre sí y ordenadamente que contribuyen para un determinado objeto, que sería objetivo. Y el complejo quiere decir que se compone de diversos elementos o muchos elementos. Entonces, la red social es una red donde hay diversos seres humanos interactuando a través de sus relaciones, o una red se puede construir con el lenguaje, las palabras, las frases que formamos. El sistema nervioso es una red compleja en la cual los nodos podrían ser las neuronas y las interacciones serían los enlaces. Inclusive, cualquier tipo de tejido podría verse como una red. Entonces, exactamente, ¿qué quiero decir con esto de una red compleja? Pues, agarrar un sistema complejo y modelarlo como una red. Y cuando estás modelando, tú puedes decidir introducir diferentes fuentes de complejidad. La más convencional en nuestra área sería hablar de una complejidad estructural. O sea, no nada más es complejo porque tiene muchos elementos, sino cómo están conectados esos elementos es lo que le da una complejidad estructural. Por otra parte, también podrías tratar de decir, bueno, en realidad nada más son, por ejemplo, no sé ustedes, yo tengo una relación compleja con mi esposa. Somos dos nodos nada más, pero la relación evoluciona, cambia. Pero sí, disculpa de ella. Estoy en otro tema. Pero precisamente, la evolución del sistema puede dar complejidad al efecto, al modelo que estamos haciendo. La diversidad es conexión, es otra fuente de complejidad. Por ejemplo, tú puedes decir, la relación entre estas dos proteínas es puramente eléctrica, es física, es debido a este tipo de fuerzas, es por atractiva repulsiva. Entonces, todo este tipo de modelos, detalles que incluyes en el modelo van a ser una red compleja, si estás hablando de más de un elemento. En particular, casi siempre estamos trabajando en metacomplejidad. O sea, el modelo es elementos que tienen muchas maneras de interactuar. Y esto nos va a dar mucha complejidad. En particular, les voy a dar un ejemplo. Es un poquito retrasado porque ya estamos en el nuevo debate que vimos anoche. Este fue el debate de 2008. Estos compañeros se pusieron a tratar de ver en el blog quién le iba a los rojos, perdón, y quién le iba a los azules y quién no le iba a nadie. Entonces, simplemente si mencionabas a Obama, ¿eres rojo o eres azul? No me acuerdo. Bueno, como sea. Entonces, lo que notaron es que podían encontrar que los demócratas se juntan con los demócratas, los republicanos con los republicanos, y entre ellos como que hay una división muy importante. Entonces, podemos ver una red compleja como una estructura, y un algo más en este caso fue imponer un color para determinar la preferencia del comentarista, en este caso porque son blogs. Básicamente, lo que estamos haciendo es esto. Tener una red estructuralmente compleja es ver la realidad del sistema y tratar de encontrar una manera sencilla de modelarla. Esto que tenemos aquí es un grafo, es un grafo simple, de conexiones bidireccionales. Entonces, lo que hice básicamente es tener a las personas, las volví puntos y pensé que eran estáticas, que o eran demócratas o eran republicanos y no cambiaban de parecer jamás en la vida, y así hasta que votaban, y se morían, y seguían siendo el mismo color. Y las conexiones no tenían pesos, eran estáticas, eran bidireccionales. Entonces, en realidad, lo único que tengo aquí es un grafo simple que me dice algo de la estructura. ¿Qué es lo que tú quieres modelar? La pregunta es lo que determina cuál es el modelo que vas a utilizar. Cuando hacemos esto con diferentes redes grandes, inclusive la red metabólica, tres minutos, rápido, entonces, tenemos características estructurales de este problema. Estas características serían, por ejemplo, el camino que toma la información, si tengo vecinos que son mis amigos, y cuántos vecinos tengo. Siendo el cuántos vecinos tengo una parte importante para el proceso de infección en este caso. Entonces, bueno, podría yo pensar que hay dos maneras de ver la red, con dinámica en los enlaces o dinámica en los nodos. En particular, yo siempre trabajo con dinámica en los nodos, y trato de ver problemas como cuándo se sincronizan, cuándo llega a un consenso, este tipo de preguntas. Pero para cuando estamos hablando de procesos dinámicos en la red, algo interesante es que dependen de cómo estás conectado, si te vas a infectar o no te vas a infectar de algo. Entonces, por ejemplo, si esta persona se siente enferma y dice, ah, ya no voy a moverme, ya no voy a platicar con nadie, vas a tener cuatro poblaciones separadas, y puede ser que pares el proceso de infección debido a la estructura y qué acción tomaste sobre el nodo adecuado. Entonces, como les había dicho, la población, en los modelos anteriores la población es fija, la probabilidad de transmisión es constante, todos los individuos, nadie tiene superpoderes y es inmune. Entonces, pero ninguna de estas suposiciones es real. Entonces, lo que nosotros propusimos, estamos trabajando en esto, por ejemplo, este trabajo del 2007 de Michael Smalls y la gente de Hong Kong, fue para la influenciabilidad H1N1, como se propagó en el sureste asiático, tratábamos de ubicar lo mismo que hicieron para lo de los botadontes, y parece que se enfermaba la gente aquí, aquí y aquí. Sí, que si esto es Corea, pues es China, ¿no? Es China y Hong Kong. Entonces, lo que estamos viendo es que la forma de la distribución de conexiones sí se acerca a una ley de potencias. En particular, ¿cuál sería el proceso más sencillo para tratar de evitar la infección? Pues aplicar una cuarentena. Entonces, ponemos este nuevo modelo donde tenemos una cuarentena y ahora las ecuaciones que resultan son estas y decimos algunas suposiciones sobre la estructura, como que no está correlacionada y podemos separar la propensidad de que te enfermes depende del número de gente con la que convivas, eso tiene sentido. Entonces, separamos a los infectados, los susceptibles y los cuarentenados, sería, y los removidos por clases, número de conexión, y pensamos que el efecto de la estructura la podemos modelar como un ponderado de los enlaces infectados a los cuales estás conectado y, bueno, podemos ubicar que si tú aplicas una cuarentena puedes reducir el número final de la infección. Entonces, como me quedaban tres minutos, me fui muy rápido, me disculpo. Básicamente, lo que quería platicar es lo siguiente. Actualmente, nosotros, en mi grupo, estamos investigando el efecto de las propiedades estructurales en los procesos de propagación de infecciones y su control. Más sin embargo, cuando hablamos de las enfermedades o los problemas en las proteínas, tenemos muchísimas preguntas abiertas. En particular, ¿tiene algo de sentido pensar en procesos de infección cuando hablamos de enfermedades por proteínas? ¿Es algo que estamos, bueno, hasta donde yo entendí, es algo así como que es una enfermedad genética y que te la heredaste o algo así? No siempre. ¿Cuándo puedo utilizar modelos como los que acabo de mencionar para ver el proceso a nivel social de una enfermedad que es tu enfermedad? Bueno, que no es tu enfermedad, sino es tu enfermedad porque tiene que ver con el doblamiento de proteínas. ¿Cuándo sí se vale? ¿Cuándo no se vale? Las enfermedades como las que le mencioné, gripa, H1N1, SIDA, parecen ser agentes muy permisibles para este modelado. Cuando hablamos de enfermedades por proteínas, ¿estamos hablando del mismo proceso? ¿Podría hacerse? Quizás no. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la infección en este tipo de enfermedades? Porque quizás ya no se comparten, pero ya no es por contagio, pero ¿por qué es? El tipo de enfermedades, la mayoría de estas, no es una enfermedad infecciosa. Exacto. A excepción de la fe, de la proteína. Digamos, esa sí se puede infectar, o a las demás no se puede infectar. Entonces, dependen al cliente o a muchos, dependen de muchos factores, pero no es infeccioso. Adelante, perdón. Incluso, bueno, usualmente, como de toda la práctica, el simpósolo ha ido mucho sobre los priones humanos y mamíferos, ¿no? Pero creo que en levadura, por ejemplo, sí se transmiten los priones por sexo, ¿no? O sea, en levaduras tienen sexo y se transmiten el prion, ¿no? Entonces, y creo que ese prion, aparte de que se transmite, a veces se ha visto que permite bien propiedades de infección evolutiva. Entonces, podrías hacer, yo creo, o buscar estudios, o sea, de dinámicas poblacionales en levaduras, en las cuales cierto prion ha sido transmitido. Y creo que por ahí, pues, en el propio máximo prion. Sí, o sea, más bien, concentrarse en un tipo de enfermedad que sea más cercano. Sí tiene también un factor hereditario, tampoco se conoce de verdad nada. Entonces, tiene probablemente un factor genético, probablemente. Factores ambientales, probablemente. De verdad, de verdad no se sabe mucho, pero sí, infecciosas, así como tú lo estás pensando, este tipo de enfermedades son más cercano. Exacto. Y, este, por otra parte, ya tratar de hablar del modelo de doblamiento de proteínas. En ese sentido, pues, justo como tú dijiste, ya hay muchísimo hecho, no se entiende la cosa, la gente está intentando, tanto en matemáticas como con propiedades físicas y químicas, entender cómo se plebe y eso sigue abierto. Pero, si a mí me preguntas, yo lo que pensaría es que hay demasiados factores que al final participan y que simplemente eso, llevarlo a un modelo matemático, cada vez que lo simplificas, pierdes. Sí. Pero también, yo ya pensando en este tipo de enfermedades, lo que hay muchísimo menos que sí hay, es a partir de la proteína plegada, intentarla modelar cómo llega a formar vidas. Entonces, de cadena de aminoácidos lineales a estructura, eso se ha trabajado desde hace muchísimo. Y, de verdad, de verdad, no hay ninguna solución... Cerrada. ...hasta el momento... Hay muchas propuestas, pero no específicas. En cambio, que tengas tu proteína y que a esta le pase algo, que además se habitan, yo diría que va a depender también de cada sistema. Pero tampoco tendría por qué intentarse hacer un modelo matemático general. Podría intentarse hacer modelos matemáticos específicos para cada proteína específica de cómo va evolucionando para formar las fibras. A la hora que intentemos hacer lo general, pues va a ser el chino porque otra vez son proteínas, consecuencias distintas, características indedictas. Sí. Hay un montón de cosas distintas. Entonces, hacer lo general, a mí me parece nada más difícil. En particular, yo creo que es mucho menos intentado. Ok. Entonces, intentar hacer un modelo de, obviamente, un significado que va a sacar ciertas conclusiones útiles, ¿cómo van evolucionando las enfermedades? Pues sí, o ya después, ya en términos de enfermedad, ¿cómo van aumentando? Sí, ese sí. Por el estilo, ese tipo de cosas yo creo que sí se puede... Sí. ¿Para plantearlo? Otro de los problemas... Bueno, ahorita hablé del modelado de la infección en sí. Otra manera de abordar el problema de modelar enfermedades es modelar las etapas de la enfermedad, que, bueno, ya no alcancé a platicar demasiado de esto, pero quizás ese tipo de modelos serían más adecuados para este tipo de problema. Transición de etapas. ¿Eso es un modelo que eso, a mí me pregunta, tendría más camino que esto? Ok, bueno, pues... El hecho es la forma de empezar, yo creo que también estoy de acuerdo en que ir proteína por proteína, porque cada proteína es un mundo. Sí. Con muchísimas variables, pero si se va una por una, lo mejor después sugerir algo que ya se puede correlacionar, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, también. ¿Qué forma de hacerlos primero, trabajarlo de manera individual? Me parece muy bien. Pues, muchas gracias, no sé si... Bueno, pues, ya no sé si... Pues, ya no sí si... Gracias.